La Procuraduría General de la República presentó a cuatro presuntos falsificadores de billetes mexicanos que operaban en la Ciudad de México y que podrían haber tenido ganancias de hasta 13 millones de pesos, cifra récord registrada hasta ahora. A los detenidos les fueron confiscados más de mil billetes de mil pesos. A unos días del cambio de gobierno se reportó el operativo realizado entre dependencias federales que a lo largo de la administración actual no habían tenido una cooperación estrecha. La presentación reunió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO y a la Policía Federal, las cuales hasta hace unos días se mantenían confrontadas. Los presuntos responsables están probablemente vinculados a la delincuencia organizada y responden a los nombres de Juan Manuel Oropesa Olmos, alias El Chilango y líder de la organización, Carlos Efraín Villegas Vázquez, Jesús Nosedal Olmedo y Victoria Retán Arellano, de quienes en las próximas horas se determinará su situación jurídica. A su vez, el director general de Emisión del Banco de México, Alejandro Alegre Rabiella, reconoció el trabajo realizado por la PGR, así como de la SSP para localizar y detener a la Organización de Presuntos Responsables de Falsificación de Moneda, así como por el aseguramiento de diversos materiales y equipo para elaborar billetes apócrifos de 50 pesos. Asimismo, Alegre refirió que con la coordinación e intercambio de información entre la PGR y la SSP se continúa avanzando en la prevención y el combate a los delitos que atentan contra la seguridad de la circulación monetaria. Corresponsales de Xinhua reportan desde Ciudad de México, México.